Por un lado tengo aquí, estoy aquí en la taberna, que me encanta llegar pronto y hacer mis labores. El libro del Dr. Mellick de Joan Carlos, tengo ya la mitad. Al principio iba rápido, pero después he preferido hacerlo pausado. Entonces, con tranquilidad, me ha interesado muchísimo la parte que he leído y no dudo que la parte que me quede... Aquí tenemos el periódico del día. Torras en Castilla ante la decisión del Supremo. Más de lo mismo, más de lo mismo. Pero bueno, he comprado un taco especial, facha nacional. No tiene desperdicio. Aquí tenemos, van a prohibir los viva Franco. Es que ya no hay libertad, así que no puede ser. Por fin juntos, madre de Dios. ¿Qué más hay aquí? Franco también hizo cosas buenas. Terror facha. Hay por ahí una antigua alumna. La he visto en algún post de alguien, que supongo que me habrá bloqueado y hace bien. Cuando vi el apellido dije, es esta, no me acordaba del apellido. No es por nada. Recuerdo que una vez en COU, colegio Sardos Corazones, me dijo que me tenía miedo. Y dije, bueno, supongo que me tenía miedo por las ideas, pero que yo las ideas no es algo que se impongan. Y siempre digo, hay que comprender, hay que entender, si puede compartir o no compartir. Y no pasó nada. No pasa nada. Era un hecho significativo, y algunos la conocéis, le dais saludos de mi parte, con todo el afecto del mundo, sin ningún tipo de hipocresía. Un 20N fue a Madrid. Creo que debía ser antigua alumna del colegio Sardos Corazón, del colegio de al lado. Colegio muy especial, que podría hablar mucho de aquella época. Pero lo dejo ahí. No tengo ganas de ir a tribunales. Y cuando volvía del 20N, pues volvió afónica. Afonía total. Y recuerdo que le pregunté, ¿qué tal es afonía? Y siempre me miraba como muy histriónica, muy a lo Jack Nicholson, no sé cómo llamarlo. Es el único día al año que puedo gritar en libertad. Y esto estoy hablando, pues de la década de los 80. Es decir, no, perdón, perdón. Yo entré allí en el 1985, Sardos Corazones, me dieron la patada solemne en las posaderas en el 2000. Pues esto sería alrededor de las olimpiadas, tres o cuatro o cinco años antes, en fin. Ahora me ha venido el nombre, pero es igual. Es curioso, ¿no? Pero como cuando me habían encontrado con alguna persona en el pasillo, yo llevaba el libro de filosofía, me decían, eso a mí no me interesa para nada, no esta otra. Eso yo nunca lo veré. Ah, bueno, tú sabrás, hija mía. Una niña de la ESO, que además objetaba aquella asignatura tan curiosa que se llamaba Educación para la Ciudadanía. Yo siempre he dicho que eso de educar en ciertas edades a la gente le das ideas, le das orientaciones diversas, opciones diversas, pero lo que no pretendes es que sean ni gente clónica ni gente que practique aquello en lo que no cree. A cualquier nivel. Religioso, sexual, político. Es que me es igual el tema que... Yo creo que es importante comprender e entender a las personas. Pero de ahí a compartir, hay un gran trecho, no se comparte, pero sería bueno que pudiéramos tomar un café amistosamente, ¿no? Sería bueno. En fin, creo que corren tiempos de ser positivos, de sumar, de ayudar, de no ser tóxicos, de no ser de la cáscara amarga, de coalición, de consenso. Después ya habrá tiempo para uno cada cual se vaya a su trinchera, pero que me es igual que sea independentista, que sea unionista o que sea pasotista. Es muy importante la unidad de acción, la unidad económica, sobre todo por la gente que en un momento determinado pues va a sufrir las consecuencias. Cajera, ¿verdad? Cajera. Me ha dicho, cuando venga la cajera te daré la lotería. Digo, que no se me escape. ¿Cómo estás? ¿Bien? Me alegro. Se le saluda también a la señora que va un poco más lenta, pero... Lenta, pero un placer, señora. Lenta, pero segura. Venga, mucho ánimo.